¡Pi-cha-he! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que viene es pa' que le de... ¡Duro! ¡Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar!